Primero creo yo que instituciones del Estado y diría yo principalmente como el INNAB, el Instituto Nacional de Bosques, debiera promover la participación indígena y comunitaria en los diferentes niveles en el cual se tengan programas, planes y proyectos que tengan que ver con los bosques. Si desde ahí no se impulsa la participación de las comunidades, creo que ellos básicamente no llegarían a tomar decisiones en esos programas y proyectos. Pero también se debe a que no existe una política pública específica en este caso en que se promueva dicha participación. Y ante la ausencia de esas políticas públicas, creo que por el solo hecho de querer impulsar eso no va a ser posible, porque una política pública tendría que ser mandatoria y por lo tanto la institución del Estado correspondiente a implementar esa política pública en el tema de bosques, pues lo haría, sería parte de su trabajo, situación que no está desarrollándose en este momento, al menos desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, nosotros tenemos técnicos del INNAB en nuestra región y ellos ven una función diferente a la nuestra en el tema del bosque, por ejemplo. Y entonces, tal vez tenemos encuentro en el tema de incentivos forestales, pero no lo compartimos tanto en el sentido de que ese incentivo forestal, el objetivo del mismo, no le llega a la comunidad X como tal, sino más bien nos damos cuenta de que el incentivo forestal llega a la municipalidad y ya no hay una forma de cómo monitorear en realidad si ese incentivo forestal va a tener un objetivo en el cual fue creado, por ejemplo. Entonces, y las comunidades indígenas no tienen el poder de decisión como para decir con su autoridad local a reclamar un poquito ese tipo de situaciones. Entonces, hay una ausencia en la toma de decisiones de las comunidades en los programas y proyectos, pero eso se debe a que, como te digo, no hay una política pública mandatoria a que promueva esa participación y lo otro es que también tenemos una ley forestal vigente por más de 20 años, ¿no? Entonces, creo que es necesario hacer una revisión a esa ley forestal y que se incluyan ese tipo de cosas para asegurar la participación en la toma de decisiones en el local. ¡Gracias! ¡Gracias!